Bueno amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, aquí vamos a empezar a bañar a las princesas, miren, ya bañé esta, pero aquí están todos, miren, todos están susitos de sus pompas, miren, ahí están, todos vamos a empezar a darle ahorita una bañada a todos los, las princesas y a los ejemplares hermosos, miren, ahí están, ahí están las otras, hasta esta negra, no, hasta la roja, es, es, es mía, y la de ahí para allá, ya es buena, Buenavista, Rancho Buenavista, de ahí para allá, y todas estas son las que yo traigo, miren, guapísimas todas, todas muy hermosas, ahí ahorita que acabe de bañarlas, les voy a hacer un, un video, ahorita acabándolas de bañar, vale, miren, allí están todas guapísimas, todas hermosas, todas sucias ahorita, pero vean, vean el sucio que están ahorita de este, este toro, miren, veanlo, ahorita ahí contra el sol, es el campeón, el que ve la televisión, ahí está, todas aquí están ya, listas para, para bañarse, ahí están mis shampoos, como les dije, yo uso banar, yo uso banar, este, este es crema, este lo uso con, eh, con vinagre, ahí está, de la costeña yo uso, y, uso el shampoo, banar, este es de coco, es el que más uso, eh, de coco, huele muy, muy padrísimo, y de verdad deja el aroma de, del, del shampoo, si, ya voy ahorita, bueno, pues esto es lo que uso, aquí con las princesas, ahorita ya que las acabe de bañar, pues bueno, se las voy a mostrar, vale, dejen apurarme, para que vayan a desayunar, porque no les he dado a desayunar ahorita, por el momento, entonces quiero que, que la purale para, para que estén todas, este, almorzadas, vale, antes de las 10 de la mañana, vale, ahorita se las muestro ya acabadas, un abrazo enorme, saludos y bendiciones, y mucho éxito, que la Maja del Extra, que sus metas, y sus deseos, se realicen, aquí con todas las princesas, mírenlas, allá hasta el fondo, todo ahí está, vale, un abrazo enorme, ahí está. Y ya está.